Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como la espina No he de negar que mis ojos por teñoro Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si no te diría que en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanzas de que el día de esa madre No hay database No hay database Quiero decirte que tengo que decir Dipper company Mas island Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías por ti todo lo que siento Si me quisieras tú, serías feliz conmigo ¿Por qué olvidarte solamente que estés muerto? Mira Lenito yo, que canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de él solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo por que eres la más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ay nos veremos otro día mi Lenita